...otros que han dado un paso adelante. Bien amigos, BPI TV, ven ustedes en sus imágenes ya las declaraciones que está teniendo hasta ahora la diputada Karin Salanova, quien es diputada de familia conjuntamente con Terence Malavé, dando un balance en relación a la cantidad de diputados que han sido detenidos, especialmente el caso de Gilbert Caro, vamos a escuchar. Eso es lo que hoy está marcado en nuestras casas y eso es producto de esta emergencia y esto es producto de los que hoy nos persiguen, ellos son responsables de lo que hoy vive el pueblo de Venezuela. Por eso queremos resaltar, son 17 diputados perseguidos hasta hoy, son 19 activistas de voluntad popular que se encuentran detenidos por seguir el llamado del presidente Juan Guaidó en Operación Libertad y son hasta ahorita 900 presos políticos que existen en nuestro país, violentando todo lo que establece el artículo 49 de la Constitución que establece el debido proceso. Hoy nuevamente hacemos un llamado, queremos la fe de vida del primer vicepresidente Edgar Zambrano. No puede ser que hasta el momento no se sepa en las condiciones de salud y en las condiciones en que se encuentra. Les recordamos a esas personas que todo el tiempo están señalando el pasado, que cuando ellos intentaron dar un golpe de Estado, ellos, sus familiares lo visitaron, sus abogados lo visitaron, ellos se les respetaron sus derechos, ellos le permitieron inclusive, después de todo lo que hicieron, ejercer sus derechos políticos. Yo no entiendo cómo alguien que dice ser fiscal, alguien que dice ser diferente, hace peores cosas a lo que él justa. Y eso lo vimos en un canal de televisión la semana pasada cuando le preguntaron cuáles eran las pruebas que ellos tenían para detener de la manera tan violenta a esos 17 diputados y lo único que puso fue un video de Rómulo Betancourt. Igual nosotros aquí hacemos un llamado de ver qué es lo que está pasando con Gilbert Caro, que es la segunda vez en estos tres años que este régimen violenta sus derechos, que este régimen violenta en las condiciones en que a él lo detienen. No sabemos legalmente, no sabemos oficialmente dónde se encuentra, en qué condiciones se encuentra. Y quiero recordarle al pueblo de Venezuela que cuando lo detuvieron la última vez, la comida que le dieron estaba contaminada, las condiciones en que salió de salud, fueron las peores. Por eso es que hoy hacemos un llamado a la reflexión, hoy hacemos un llamado a que, por favor, queremos saber, queremos tener fe de vida de Gilbert Caro y del primer vicepresidente Edgar Sanbrano. Gracias. Ahora la abogada. Buenos días, mi nombre es Teresli Malavé, formo parte del equipo de la defensa del diputado Gilbert Caro, junto con el doctor Juan Luis González Tahuaruca y el doctor Ramón Carmona. Bueno, sí, definitivamente nosotros estamos denunciando que llevamos 17 días consecutivos sin saber oficialmente el paradero del diputado Gilbert Caro. El día viernes pasado nos trasladamos al tribunal en Valencia, verificamos que ciertamente el tribunal había revocado la medida el día 23 de abril por no haberse presentado el día mismo 23 de abril. La presentación le correspondía al diputado el día 22. Y les recuerdo que ese tribunal está en un absoluto desorden porque allí la juez, Luz María de la Santa Fe, que fue la que llevó su causa anterior, que fue la que le correspondió atender el caso relacionado con los delitos de traición a la paz de sustracción de efectos de las Fuerzas Armadas, se había ido del país con pruebas y justamente con el expediente de Gilbert Caro. Me recuerdo igualmente que esa juez le pidió perdón a Gilbert por haberle dado fuerza jurídica a una mentira y haber permitido que se le violara flagrantemente los derechos humanos. Los derechos violados de Gilbert Caro no estaban relacionados directamente con el debido proceso, nada más, sino con el derecho a su salud y a su vida. Nuevamente el día 26 lo vuelven a detener. Conocemos que era el SEBIN porque lo decían las personas en una aretera en las Mercedes, que no quisiera decir el nombre por temor a que vayan a tomar represalias con su personal y con su dueño. Nos dijeron que era el SEBIN, otras personas decían deje sin. Dije sin, nos fuimos al SEBIN en el ICOIDE para verificar si ciertamente estaba allí. No hemos hablado con ninguna representación, sino con los funcionarios que se encuentran en el portón, en la parte de afuera, quienes niegan que él esté allí. Conversamos con esa funcionaria, le decíamos, ¿cuál es la diferencia entre saber si está y no está? Si ustedes nos dicen que está, no pasa nada. Si ustedes dicen que no está, entonces están alimentando un expediente por violación de derechos humanos. De hecho, tenemos un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU de manera inmediata, porque bueno, esto ya es política de Estado, las detenciones con las desapariciones forzadas de personas. El juez se comprometió, porque aun cuando el juez revocara la medida el día 23 de abril, sin causa justificada a los efectos de su defensa, dado que, como les dije antes, la presentación correspondía al día 22, todo ese mes de abril, una semana completa, se dio vacaciones por la Semana Santa, eran días no laborables. Entonces, por eso nosotros decimos y afianzamos y aseguramos que no hay motivo alguno. Pero sin embargo, el juez accedió a solicitar información, él al SEBIN, de modo tal de nosotros tener información oficial de que él se encuentra allí. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Se interpuso un habeas corpus en el Tribunal Supremo de Justicia por la inmunidad parlamentaria, porque estaba desaparecido. Correspondía por la inmunidad parlamentaria ir a la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, y ni siquiera fue recibido por órdenes de la misma sala, y quien nos atiende es un funcionario administrativo que nos dijo que tenía órdenes de arriba de no recibir. Asimismo, entonces acudimos al Tribunal de Control, el Tribunal de Control lo declaró inadmisible y no hemos tenido acceso a ello, porque está todavía en el despacho de la jueza. De modo tal que todo esto lo que describe es una obstaculización al derecho a la defensa, es mala intención, es cumplir con esta sistematización de violación de derechos humanos a los venezolanos, y en el caso de Gilbert, pues no se va a escapar de esto. Esperamos por la respuesta del Tribunal, debemos irla a buscar el jueves, para lo que a nosotros es urgente, para ellos no es, no lo es, y por eso es el jueves, el día, en que tendremos respuesta definitiva, si el diputado Gilbert Caro se encuentra allí o no. ¿Cuándo ustedes sospechan que él está ahí? Porque no lo dicen extraoficialmente, o sea, no dicen extraoficialmente que se encuentra en el SEBI, que está allí, que está en buenas condiciones, pero lo dicen, lo dicen, lo dicen, y si no es, yo como abogado y él, como aprendido, tiene derecho desde el primer momento, según nuestra Constitución Nacional, a tener acceso a la defensa y a estar informado del motivo por el cual se encuentra detenido. ¿No tenían que haberse cumplido los procedimientos de la presentación luego de estas 48 horas de haber sido detenidos nuevamente en horas de la madrugada en una arepera? ¿No tenían que haberse cumplido nuevamente todos estos procedimientos legales a pesar de que fue una recaptura ordenada por un juez? Sí, tenían que haberse cumplido todo el proceso legal establecido luego de 48 horas. Es que, en definitiva, el juez revoca la medida y ordena la prensión. Y nosotros suponemos, entonces, que ese es el motivo, porque es que ni siquiera ha sido presentado ante un juez para decirle que se le revocó por incumplimiento y darle el derecho a la defensa. Si es por otro motivo, es igual el procedimiento. Tiene que presentarlo en 48 horas ante el juez de control. Lo que pasa es que esto en la Constitución ya es letra muerta. No hay manera de hacerla cumplir. No hay juez que valga. No hay juez que lo cumplan. No hay defensoría del pueblo al cual acudir. No hay fiscal al cual acudir. Entonces, sencillamente, nosotros vamos dando estos pasos a ver si tenemos la suerte de saber que definitivamente está o no está. Y repito, esta información ha sido de personas que lo vieron allí, de traslados que tenemos posteriores de otros detenidos. Sí, él está, pero no tenemos la certeza. Y nosotros necesitamos hablar con el diputado Gilbert Caro en nuestro carácter de defensor del mismo. No, no, ya le fue otorgada la libertad. Esa es una acción deliberada de Gustavo González López una vez que surge este cambio con lo que sucede el 30 de abril en la dirección del SEGIN y por qué le fue revocada la medida. O sea, que más allá de que no saben los detalles, pero sí, ustedes tienen alguna presunción de qué razones legales pudieron privar para que se den a revocar la medida con lo que le gozaban. Bueno, la detención del diputado Gilbert Caro es anterior al cambio de gestión por parte, antes de que entrara a la directiva del SEGIN, el general Gustavo Enrique González López. Es anterior. Y la excusa es que de la revocatoria de esa medida es que no se presentó el día 22 y lo revocaron el 23. En la mayoría de los casos, y dado el desorden que imperaba para el momento en ese tribunal y lo que había ocurrido con la juez Luz Mariela Santa Fe, que además no solamente se fue ella, sino se fue el secretario, y se fue otro secretario, también se fueron del país, había muchísima irregularidad. Y sin embargo, el diputado se presentaba. Por un día, por un día. Esta es la justificación para ordenarse la prensión, más no sabemos si ese es el motivo por el cual está prendido. No hay congruencia entre lo que está pasando en su detención con lo que se ordenó en el expediente. Por eso nosotros seguimos con esta preocupación. Aun cuando yo publiqué la orden del juez, no hemos podido dar con él, pero no sabemos oficialmente dónde se encuentra el diputado. 17 días llevamos hoy en esto. Y las condiciones en las que está. Bueno, en principio, él podía presentarse ese día 23. Nosotros lo teníamos... La mayoría de las veces nos habríamos presentado entre los tres días siguientes o cinco días después de pautado el día, ¿no? Porque bien pudiera haber caído fin de semana o lo que fuera. Nosotros nos íbamos a presentar el día lunes, sin embargo. O sea, ni siquiera el 23, cuando lo decía el juez, esa rigidez surge en este momento. Único y exclusivamente nunca la ha habido en ese expediente ni en ningún otro. Siempre, a veces, ellos iban antes a presentarse de modo tal que pudieran en 10 días no ir porque tenía alguna eventualidad en la propia Asamblea Nacional cuando tenía sesión los días martes. Entonces, ¿iba el lunes o iba al jueves siguiente? Otra cosa, el tribunal no daba despacho de manera consecutiva. Esas cosas se juegan dentro del proceso pero no es un incumplimiento y por eso nosotros hemos tenido que ser escuchados hace 17 días atrás. No, no, el apellido del juez es Montoya. No, el tribunal tampoco sabe. Aquí está la diligencia que se le presentó en la que nosotros le pedimos al propio tribunal, revisamos el expediente, el tribunal solamente revoca la medida y ordena su aprehensión. Ahora, el mismo tribunal no ha sido notificado de que él esté ya aprendido y el tribunal iba a solicitar entonces al Servicio Bolivariano de Inteligencia la información acerca de su paradero porque puede surgir una sorpresa y bueno, mañana lo trasladan porque es otra cosa. O sea, es una inseguridad de la que no escapamos ninguno de los venezolanos. En Venezuela todos somos presos potenciales. Todos los venezolanos, ustedes, nosotros, nuestra familia todos somos presos potenciales y por eso estas cosas hay que denunciarlas hay que ejercer los recursos que se tengan que ejercer donde se tengan que ejercer sin pensar, no, no lo van a acordar porque bueno, es un preso político, no. Esto tiene que dejar evidencia tenemos que dejar evidencia lo que está ocurriendo y asimismo denunciar ante los organismos internacionales donde ya denunciamos la constante violación o el seguimiento por el haber seguido el Estado venezolano en flagrante violación de los derechos humanos de todos nosotros. ¿Y esa violación no ocurre simplemente con el organismo SEBIN o se ha visto esta misma práctica por ejemplo con el DIGESIM o por ejemplo con cualquier otro organismo de seguridad? Absolutamente. Sí. Esta práctica de desaparición forzada de personas ya es política de Estado. Ya la Constitución establece que una vez aprendida la persona el fiscal del Ministerio Público dentro de las 48 horas siguientes tiene que presentarlo ante su juez natural. Bueno, ustedes lo pueden ver en las policías municipales en la DIGESIM, en el SEBIN en todo el país que son presentados cuando ellos quieran pueden ser 8 días, 5 días, 7 días, 20 días hemos tenido personas bueno, el mismo Gilbert Caro en el caso anterior pasaron 3 meses para que 6 meses para que fuera presentado ante su juez y no era su juez natural era un juez militar que no es competente para juzgar a civiles así lo ha dicho la Organización de Estados Americanos así lo ha dicho la Organización de las Naciones Unidas y establecido violación del debido proceso cuando es un tribunal distinto y que pueda juzgar a un civil. Diputada ¿Puede comentar cuál es el tribunal que se llama? El Tribunal Sexto Militar del Estado Carabobo En primera instancia sobre los trabajadores quisiera saber si tienen un tipo de libertad condicional o libertad plena por otro lado hace pocos días el diputado Buñaz Lávila cuando aparecieron estos franceses en las fachadas de su casa alertaba sobre una posible desaparición física a diputados en este caso en el caso de Gilbert Caro en desaparición forzosa o física eso quisiera como puntualizar esa diferencia y para la diputada en este caso la pregunta si esta rigidez en estos momentos que se vive creen que es un ataque directo al Partido Voluntar Popular entendiendo que es un partido dedicado por Roberto López por el presidente encargado Juan Juan Guaidó y que buscaría desintegrar toda la política entendiendo la desaparición forzada cuando a una persona la arrestan y no aparece en ninguna policía que lo haya detenido una policía distinta me imagino que el diputado Willem Dávila refería desaparición de personas como muerte no en este caso el diputado Gilbert Caro nosotros hemos denunciado una desaparición forzada de personas porque sabemos que está con vida y hasta sabemos que está en buenas condiciones pero de manera extraoficial nosotros queremos verdaderamente corroborar eso realmente nosotros nos desprendimos por no perjudicarlos a ellos y hemos mantenido separado el caso la pregunta era si es un ataque directo al partido si voluntad popular viene sufriendo persecución desde el 2014 no es nuevo que cada rato cualquier activista cualquier persona que denuncie sobre todo con la camisa anaranjada cualquier violación de derechos y no tiene que ser desde Leopoldo López que está preso que está preso hasta el activista del estado Amazonas es una persecución al partido sin embargo todos los hechos que estamos viendo ahorita es un ataque a la asamblea nacional que es el único poder legítimo por 14 millones de venezolano es un poder que además el mundo lo reconoce cosa que no reconocen al señor Nicolás Maduro y no es nuevo esto porque cuando en el 2015 se ganó se impugnaron tanto los diputados de Amazonas los diputados de Aragua atacaron a Gilbert ellos han ido desmembrando solo que como siempre lo decimos y cada día nos sorprenden yo creo que no tenemos que decir eso porque son capaces de sorprender pero ya ahorita ya hicieron una lista de 17 diputados y viene otra lista más violando todos los derechos violando las garantías constitucionales y violando lo que es el estado de derecho porque ellos si están dando un golpe de estado al país como parlamento que van a hacer ustedes porque en el caso de Gilbert Caro hay una el goza con una medida de la corte del sistema interamericano de derechos humanos y no ha sido respetado digamos que van a hacer ustedes como parlamento en qué instancias ustedes pueden internacionalmente apelar para que haya algún tipo de información en relación al diputado y que no se proliferen ese tipo de lista la que usted está denunciando en este momento mira que se evite que se hagan las listas eso es imposible porque eso es parte de lo que es este sistema y con respecto a las medidas cautelares ellos nunca han respetado las medidas cautelares porque yo te voy a poner un ejemplo palpable el JM de los ríos tiene una medida para los niños con diálisis la mayoría de esos niños han fallecido porque no respetaron la medida eso es lo que nosotros estamos enfrentando nosotros como diputados y ustedes como venezolanos y nosotros como venezolanos tenemos un peso grande por esta lucha como estamos pero el el peor resultado que estamos viendo de esta lucha es que con esta emergencia se están muriendo nuestros niños se están muriendo nuestras familias se están muriendo la gente y ellos no respetan las medidas cautelares como si una medida cautelar tan sencilla porque eso fueron denuncias por cierto gracias a ustedes es que el mundo sabe las cosas porque tampoco publican datos nosotros enteramos que porque no pagaron una cisterna fallecieron los niños y tenían medida cautelar entonces nosotros podemos hacer las 20.000 medidas cautelares pero ellos no van a respetar por eso es que aquí lo que hay que y se lo repito al pueblo venezolano esto no es un problema de políticos esto es un problema de país y de la manera en que queremos nosotros vivir y por eso la mejor forma de salir de esto es que estemos todos juntos y unidos para terminar de empujar ya lo que nosotros queremos que es la nueva construcción de la Venezuela ¿Qué ha pasado con la ayuda humanitaria y hoy la ayuda humanitaria? Mira la ayuda humanitaria nosotros ahorita por cierto le vamos a llevar una carta a la Cruz Roja por un tema de que estábamos con el tema de los enfermos de Alzheimer que no hay medicamentos en el país sin embargo se había dicho que para esta etapa de mayo iba a entrar en medicamentos sin embargo bueno es algo que lo seguiremos denunciando el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro no está gobernando para los venezolanos ellos están resistiendo ellos son un partido político más solo que usan al Dijecín al Sevin y a todas esas personas para hacer daño cuando yo no estoy de acuerdo contigo te hago daño no importa lo que sea porque vemos también como los colectivos persiguen a las ONG que le dan comida a los niños del JM de los Ríos se está haciendo una presión internacional para que la emergencia humanitaria termine de llegar a Venezuela porque esa es la prioridad esa es la prioridad de la Asamblea Nacional y ese es el éxito que cuando nuestro presidente Juan Guaidó dice que vamos bien no es que las condiciones del país están bien sino que por fin después de tres años el mundo entendió que nosotros estamos en una emergencia compleja y que solo no podemos salir de esto necesitamos la ayuda y la cooperación porque estamos en una emergencia humanitaria bien son parte de las declaraciones que daba tanto Karin Salanova como Teresli Malavé diputada de la Asamblea Nacional y la abogada del diputado Gilbert Caro ya lo ven ustedes ahí en sus imágenes denunciando esta desaparición forzada del diputado Gilbert Caro 17 días sin conocer en relación a su paradero luego que fuese detenido en un local comercial en la organización Las Mercedes asegura que hay condiciones en relación a la violación de su proceso de carácter legal todo esto debido a que no ha sido presentado nuevamente el tribunal sexto con competencia militar que es donde se lleva la causa del parlamentario así en la situación ellos exhortan a que los organismos de seguridad en este caso el SEBIN dé información ya el juez de la causa ha solicitado a través de una diligencia que se dio por parte de esta misma defensa toda la solicitud en relación a lo que se pueda estar generando en relación a las acciones las medidas que pudiera estarse dando para saber del paradero o conocer del paradero del diputado Gilbert Caro luego de 17 días que fue detenido nuevamente que la revocatoria la medida cautelar es porque no se presentó y 24 horas después surge esta nueva detención contra el diputado Gilbert Caro aseguran que son 17 los diputados del partido voluntad popular que han sido judicializados según la información que da la diputada Karin Salanova y también se ha referido al tema de la ayuda humanitaria sosteniendo que la misma ha gozado de falta de transparencia y que se desconoce a que centros asistenciales ha llegado esta ayuda humanitaria que ingresó al país desde Caracas Venezuela y para BPI TV reportó Manuel Fajardo esta transmisión es presentada por rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos en TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisa se trata en TGL Envíos tú lo eliges nosotros hacemos el resto Salvador Peluquería visítanos en Maracaibo Ciudad Cogeda Carigua Santa Bárbara del Zulia Paraguaná Panamá República Dominicana Miami Curacao y próximamente en Italia Only for Men Centro San Ignacio Nivel Blandín Caracas te lo llevo desde USA.com estamos ubicados en 8386 NW de la calle 68 del Doral Miami Chau Caracas Chau 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 Maraca Chau Chau Chau